¿Sabías que los Hot Wheels se crearon en 1968 y que el primer auto fue el Custom Camaro? Los empecé a coleccionar a los 7 años. Casi todos los compré en el parque Rivadavia. Les voy a hacer mi ranking personal de mis 5 autos favoritos. Número 5 Lamborghini Veneno 2013 Me gusta porque es un Lamborghini y son muy rápidos. También me gustan las ruedas porque son blancas con las líneas. Número 4 Aston Martin 1963 Me gusta por el color y también los detalles que tiene. También tiene una patente que dice el modelo. Número 3 Mitsubishi Lancer Me gusta porque apareció en 3 películas de Rapids y Furiosos y también tiene ruedas de goma que es muy difícil de conseguir. Un poco. Número 2 Ford Mustang 1966 Me gusta porque se le pueden abrir el capó y las puertas. También por también los detalles y que es antiguo y bajito. Y ahora mi preferido. Número 1 Ford Mustang GT 2018 Me gusta porque está tuneado y también es bajo, tiene alerones y el color. Si ustedes quieren coleccionar, les voy a decir a dónde tienen que ir. Yo voy al parque Rivadavia, que queda cerca de mi casa. La feria del parque Rivadavia es como una ciudad. Porque en el centro casi siempre hay mejores autos pero son más caros. En cambio en los suburbios son más baratos pero es más difícil de encontrar buenos. Este es el parque Rivadavia y espero, hoy estaban medio caros los autos pero compré uno que me gustaba. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!